Cuando hablamos del crimen internacional, del cárter de Puebla y decimos que Zapatero es el embajador, por ejemplo, de un narcostado como Venezuela, pues lo vemos día a día, dice la gente. ¿Y por qué dice usted eso? Pues, por ejemplo, cómo España se ha convertido en un estado lacayo de una narcodictadura como Venezuela y ha querido España, concretamente en la Unión Europea, que se le quiten las sanciones a 54 dirigentes chavistas. Miren la noticia. La Unión Europea desoye al gobierno español y renueva las sanciones contra los 54 dirigentes chavistas. Los chavistas sancionados por la Unión Europea no se verán beneficiados, al menos durante los próximos seis meses, del giro del gobierno español en su política hacia Venezuela. Bruselas anunció el pasado lunes que renovaría hasta mayo las sanciones contra los 54 jerarcas, generales, jueces, fiscales, colaboracionistas y torturadores que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, propuso amnistiar con la excusa de seguir los pasos iniciados por la administración de Joseph Biden. Hasta ahora Washington solo ha flexibilizado sus sanciones en el campo energético, pero mantiene todas las personales, incluida la recompensa de 15 millones de dólares para todo aquel que ayude a la detención de Nicolás Maduro. Ahí tenemos al impresentable ministro de Exteriores que tiene España. Ese señor que parece que le han... Bueno, que ya saben ustedes. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos aquí a Luis Magando. Luis, el colaboracionismo del gobierno español, un gobierno títere de una narcodictadura, es ya claro y preciso. O sea, el ministro de Exteriores pidiendo que delincuentes, que torturadores, directamente se le quiten las sanciones de la Unión Europea. Esto es escándalo total. Pero esto es un efecto de las relaciones que tiene, vuelvo a repetir, el padre político del señor Sánchez con Venezuela, el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, amparó, protegió, blanqueó, ha blanqueado, intenta blanquear durante muchísimos tiempos al señor Maduro. No sabemos con qué efecto, porque luego hay un personaje que se nos ha ido de la memoria, pero que pasó por aquí con unas cuantas maletas, la señora Delsi Rodríguez, y que abrió las puertas el señor, el ministro de aquel momento, y no sabemos exactamente con qué efecto. Es increíble que nosotros, el país que está acogiendo a miles de ciudadanos venezolanos que se están escapando, que están huyendo, que se están exiliando de su país, un país que era una referencia para toda Europa, y en especial para España, en las últimas décadas del siglo pasado, antes de la llegada de Chávez, y que están aterrizando fundamentalmente en Madrid, en todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en Madrid, que nosotros hagamos ese plantamiento en la Unión Europea y quedemos como auténticos cómplices de un régimen, que como bien tú defines, es un narcotráfico y además un régimen absolutamente corrupto, que acaba de tirar atrás, o acaba de prohibir a la candidata de la oposición que ha salido de unas votaciones a las que habían llegado a un acuerdo con el gobierno principal, el gobierno de señor Maduro, y que tres semanas después han prohibido y que probablemente no se puedan celebrar. Es increíble que nosotros permitamos, digamos, que seamos altavoces o portavoces en la Unión Europea del régimen de Maduro.